... Había una canción a inicios de la carrera de Ilia Curiacian de Valderramas que se titulaba Jubilados Violentos. Era todo un himno de época allá por los años 90 cuando la jubilación estaba en un nivel deprimidísimo por la convertibilidad y representaba el equivalente a ahora unos 170.000 pesos. Esa jubilación después en 2002 se cayó como un piano, como todos los ingresos, como todos los sueldos y después se fue recuperando hasta llegar en 2007 cuando termina el gobierno de Néstor Kirchner al equivalente hoy de unos 340.000 pesos. Eso después sigue aumentando. Con Cristina llega a un máximo cercano a los 400.000 pesos actuales. Estoy hablando de la serie puesta a guita de hoy. Y después se mantiene ahí hasta más o menos 2018 que es cuando empieza el desbarranque del modelo de Macri. Ahí baja a 300.000. Después, cuando vuelve a desbarrancar al final, ya con Duhovne de vuelta vuelve a devaluar, Macri baja a unos 270.000 de hoy. Y así llega al gobierno de Alberto Fernández que la mantuvo reptante hasta que empezó a dejar también que se devalúe en este último año, sobre todo para quienes no ganan la mínima, sino que ganan un poquito más. Y empezó a ajustarla hasta dejarla en algo así como 200 y pico mil de hoy. Claro, hasta el mes de noviembre del año pasado lo que había era una fórmula que no alcanzaba a compensar la inflación. Cuando se le escapa la inflación al frente de todos, la fórmula deja de funcionar. Pero había bonos. Entonces la mínima ganaba más o menos lo mismo que cuando asumió Alberto Fernández. Pero los que no cobraban el bono, los que estaban por arriba de esa mínima, tenían recortes de hasta el 30 y hasta el 35%. A eso después se sumó un ajuste fenomenal. Ese ajuste fenomenal tiene las jubilaciones hoy un 14% por debajo de noviembre del año pasado. O sea, mi ley desde que asumió, vía la devaluación de Caputo y a fuerza de no actualizar ni el bono ni las jubilaciones hasta este mes que actualizó un 27,7%. Después de una inflación del 71. Lo que hizo fue comprimir las jubilaciones más que Patricia Bullrich cuando aplicó su famoso 13%. De hecho, hizo ese 13% más uno. Casi la mitad del ajuste fiscal del que se jacta Javier Milei y del que se jacta Toto Caputo se hizo sobre las espaldas de los jubilados. O sea que a esos jubilados violentos, a los que irónicamente se refería Ilia Curiaquian de Valderramas en los 90, los violentaron, los chorearon, los atracaron grosso en estos últimos 100 días. Ahora se habla de la nueva fórmula que salió ayer por decreto, que ocupa la tapa de todos los diarios y que promete a partir del mes de abril actualizar la inflación según la jubilación, digo, en función de la inflación pasada, de la inflación de dos meses antes. Claro, uno después de un choreo como el que acabamos de presenciar, de un ajuste del 27 contra unos precios que subieron en el 71, dice, bueno, si me dan la inflación, buenísimo, por lo menos empiezo a empatar. Bueno, ayer Emanuel Álvarez Agis sacó una estimación muy, muy interesante de cómo evolucionarían las jubilaciones de acá en adelante con las distintas fórmulas que hay en debate. Una la del gobierno, la que sacó ayer por decreto. Otra la de la coalición cívica que viene proponiendo que se aplique la inflación de acá en adelante, pero que se compense lo perdido hasta ahora en este trimestre de la muerte. Y también establece cómo seguiría con la fórmula actual, la fórmula del frente de todos que atrasa seis meses porque se basa en el salario promedio y en la recaudación de impuestos vinculados a la seguridad social. Pero como esos datos salen con mucha demora, recién incorpora lo ocurrido un semestre atrás. Es súper interesante el informe porque muestra que ahora, durante 2022, la que mejor permitiría recuperar lo perdido es la de la coalición cívica. La segunda sería la de la libertad avanza porque actualizaría por inflación los ingresos. En cambio, la fórmula actual seguiría demorando el ajuste que compensaría las inflaciones altas de dos, tres o cuatro meses atrás. Pero a partir del año que viene, mantendría congelada la fórmula que ayer sacó el gobierno por decreto, la jubilación en sus niveles mínimos. Entonces, lo que está haciendo, ahora entendimos, mi ley con la fórmula del decreto de ayer, es intentar congelar esta jubilación que es la jubilación más baja de la historia. La jubilación más baja de la historia, y digo, una jubilación que además representa la mitad de ese pico que registró en 2013. O sea, para llegar a los máximos históricos de los que no hace tanto tiempo, hace apenas 10 años, la jubilación mínima debería duplicarse. Lo entendemos, lo de la fórmula esta por decreto, cuando vemos que la mitad del ajuste fiscal que se hizo hasta ahora en el gobierno de Milay lo pagaron los jubilados y las jubiladas. ¿Por qué? Bueno, porque vemos las partidas y vemos las prioridades que se asignó al presupuesto. Del lado de las jubilaciones y pensiones, hubo un 38% menos en términos reales de inversión por parte del Estado. ¿Sabés cuál es el único rubro que creció? Porque cayó también la salud, cayó también la educación, cayó también la obra pública. El único rubro que creció es el de intereses de la deuda. A intereses de la deuda, el Estado Nacional en los primeros dos meses del año destinó un 12% más en términos reales. O sea, superó la inflación en 12 puntos y dedicó más esfuerzo en un contexto en el que se recauda menos y en el que todos ganamos menos. Bueno, eso es lo que se consolidaría con esta nueva fórmula. Lo que procura Caputo es consolidar jubilaciones muy bajas en términos históricos, en niveles muy parecidos a los que había en la época de esa canción de Ilya Kuriaki. En niveles que están, en ese momento estaban por debajo de los 200.000 pesos y ahora están ahí, reptando cerca de los 200.000 pesos. Que, por supuesto, no llega a cubrir ni la tercera parte de una canasta para que una familia no sea pobre, no llega a cubrir lo que gasta un jubilado solo en remedios, sin pagar alquiler y sin pagarse el morfi, y no llega a cubrir ni mucho menos el 82% móvil que supuestamente garantiza la Constitución Nacional para los laburantes cuando llega la edad de su retiro. Lo que están haciendo sobre los jubilados es violencia también, como denunciaban Dante y Emanuel allá por los años 90. Lo que están haciendo con los acreedores es mimarlos, porque en dos meses nada más ya se fumaron el 55% del presupuesto de interés de la deuda para todo el año. Cuando se haya consumido el 100 dentro de un mes, un mes y medio, ¿vos te pensás que le van a decir lo mismo que a las universidades? ¿Que se arreglen porque no hay más? ¿Porque no hay plata? Bueno, yo creo que no. Creo que le van a decir que no hay plata a los jubilados y que le van a decir a los acreedores que acá está la suya toda junta. Y eso, ¿saben qué? Eso también es violencia. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz. 89.9 Radio con Voz.